Ya es hora, vuela, sube hasta el cielo, no dejes de soñar, hoy tu estrella puedes alcanzar. No dejes que este mundo nos consiga nunca más separar, creyendo una barrera, haciéndonos dudar. Mientras tú creas en mí, yo podré seguir. Ya es hora, vuela, sube hasta el cielo, no dejes de soñar, hoy tu estrella puedes alcanzar, puedes alcanzar. Nunca dejes de seguir el latido que hay en tu corazón y lo que piense la gente ahora está de mal. Mientras tú creas en mí, yo podré seguir. Ya es hora, vuela, sube hasta el cielo, no dejes de soñar, hoy tu estrella puedes alcanzar, puedes alcanzar. Sin mirar hacia atrás, sin parar, de soñar llegarás a alcanzar tu estrella. Síguela hasta el fin, síguela hasta el fin, síguela, dentro al fin, sin dejar de soñar. Salta, vuela, sube hasta el cielo, no dejes de soñar, hoy tu estrella puedes alcanzar, puedes alcanzar. Ya es hora, vuela, sube hasta el cielo, no dejes de soñar, hoy tu estrella puedes alcanzar, puedes alcanzar. Nunca dejes de seguir el latido que hay en tu corazón.